Bueno, justo al lado del ramal de la acequia principal que está aquí arriba, veo esta antigua acequia, creemos que es mucho más antigua todavía, que ahora se ha secado, está sin agua, porque creemos que al ser tan antigua, igual no iba donde ellos querían ir, o se movió el poblado, o lo que fuere, ¿veis? Esto está hecha a base de una roca primordial, no está hecha de ladrillos, ni de mampostería de piedra, ni nada, esto está a base de una especie de conglomerado, tipo el que utilizaba el pueblo antiguo de los incas, cuando hicieron tiahuanaco y demás, que luego era una especie de barro primordial, que sabemos que luego se secaba y parece piedra, ¿vale? Pero es tan, 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 tan antiguo, que incluso pues tiene su apertura, su recoveco, ¿vale? Que tienen, de haber anidado ahí, cualquiera sabe qué tipo de animal, ¿veis? Esto es una galería entre las dos acequias. Esto es un momento mágico, ¿vale? Que representa una especie de, vamos a decirlo en condiciones, de camino, de camino sagrado, de transformación. Cuando la acequias de la derecha llevará agua, imaginaros la gran alquimia que significa caminar entre dos aguas, ¿vale? Como la canción de Paco y de Lucía, entre dos aguas, ¿vale? Aquí la seca y arriba la que lleva agua. Aquí está el sol y ahora seca un poco el objetivo. Imaginaros la soledad de ir paseando por este sitio, sagrado donde lo haya. Las barbas de los helechos y de las plantas acuáticas o que están en contacto con el agua, porque estos, los días de mucha lluvia, yo creo que es que el agua rebosa desde arriba. Y esto se convierte en una cortina. Imaginaos la magia de caer por aquí la cortina de agua. Ya nos ponemos un poquito más arriba porque habrá colapsado el camino o lo que fuere y tiene mucha más altura. Ya el camino se hace un poco más angosto y más difícil hasta el punto que yo no sé si vamos a poder seguir. Bueno, lo vamos a intentar. Mi amigo que me está guiando dice que siga, siga, vale. Aquí esto se ha caído y han recubierto esto, pero bueno, ahí veis que prosigue la acequia. Vamos como en una procesión. El olivo, mira, han plantado olivo, os habrán aquí en medio, no lo sé, os habrán plantado ellos solos. La altura y la humedad que hay aquí, la escorrentía de agua. Ahora aquí es que estamos, esto parece una película. Mira, ahí afloran los minerales, ¿veis la resplandecencia azul? Eso de los minerales que trae el agua. Mira, arriba también. A ver, ¿veis la resplandecencia azul? Eso no es agua, esos son minerales que se han cogido a la roca, al tipo de conglomerado este. Y baja por aquí. Y bueno, mira, seguimos. Otra vez hemos bajado. Mirad qué vista. Y al árbol, otro olivo. Mira, y aquí todo esto, los miles de años que tendrá, de la antigüedad, que ya el agua ha hecho, ha descalcarillado. Y se ha, mirad, y aquí como si fueran ramales, como si fueran, ¿veis? Ahí sale la luz. ¿Vale? Ahí también hay otra entrada. Este es un lugar mágico donde lo hayas. ¿Vale? Aquí puede ser la sede de entidades elementales que están guardando o se han guarecido también de las zonas donde el hombre ha realizado su labor entrópica y han ahuyentado a los seres elementales que se han refugiado aquí en esta zona. De ahí el carácter mágico y de conexión y de portal con otras dimensiones. Claro, como este agua tiene tanto mineral, pues realiza este tipo de... ¿Vale? Mira, ahí otra vez. El olivo. Hecho, porque la gente se siente y echa fotos. Ahí vea. Vea. Nosotros vamos a hacer esta foto. Sí. En conmemoración de los seres elementales que ayudan tanto a los humanos y al resto de los seres de la creación animal y vegetal. Fijaros en el paso este. Este paso que da al lugar mágico por excelencia. Vamos a entrar al Santo Santorum. Aquí la grieta que se ha producido. Y vamos a entrar al Santo Santorum, de aquí, del parque prehistórico. prehistórico aquí estamos vale este es el rinco vamos a ver este lugar este es un recoveco que ha quedado aquí queda aquí también a una antigua grieta que puede ser de otra acequia primordial que él han dejado ahí un ramal otro ramal antiguo si veis la mano del hombre como hay diferentes estratos de construcción a partir de una roca más lisa y más igualada arriba ya están ahí como si hubieran puesto pegotes de barro veis la línea que separa las dos zonas incluso hasta una tercera zona más abajo donde la roca es más oscura seguimos con la caminata vale porque esta zona es aún más sagrada que la anterior debido a que hay una serie de templos y de seres guardianes y aunque nosotros lo veamos petrificado en quinta y sexta dimensión están completamente bueno cuando son vivos que los veamos nosotros que vamos a otra velocidad imaginaros este campo hace 20 30 a 50 mil 60 mil 100 mil años las acequias por el otro lado vale fíjate la altura que coge seguramente para que el agua no vaya como en los acueductos romanos repito no vaya con velocidad sino que vaya con un descenso milimétrico para que no coja velocidad y no sea salvaje sino que vaya amorosa abrazando luego a su salida a los seres humanos para que la beban se duchen y cocinen con ella